Ah, me alegra que hayas solucionado eso. No, yo no estoy trabajando. Pues porque me sacaron. Ay, después te cuento. No, yo no tengo nada que celebrar. Mira, lo único que me interesa ahorita es estar viva, ¿sí? Poder estar con mi mamá, cuidarla. Además, ya encontré mi propia forma de ser productiva. Y no, no es únicamente recibiendo plata de una empresa, María Cristina. ¿Una fiesta? ¿En serio te vas a poner a hacer una fiesta hoy mismo? ¿Quién es huevo? ¿Y a cuántos vas a invitar? ¿35? Eso es demasiada gente. Sí, ya sé, ya sé que se puede. No, que nos dijeron que se podía. ¡Cuál amargada! No tienes ni idea las veces que yo pasé acá en el computador chateando sin tener ideas y de verdad la gente que estaba al otro lado era real. No, me estaba volviendo... No, no sé. La soledad del encierro le hacen pensar a cosas catastróficas. Por favor, María Cristina, mi mamá no se puede mover de la cama sino al baño con su caminador. No, es muy diferente porque tú sí estás acompañada. Tú tienes a Nicolás, tienes a las niñas, tienes a Paula, tienes a las perras que puedes sacar a pasear. No, no, no es lo mismo. No es lo mismo. Tus relaciones y las mías no son iguales porque, como te darás cuenta, yo no tengo. ¿Cuál loca? Me gustaría que estuvieras aquí. Te estoy hablando de tiempo pasado, sí. Ya te dije que descubrí mis formas de... ¿Cuál botella de aguardiente? No, si yo lo que quiero es cuidarme, cuidar a mi mamá. ¿Tú sabes la diferencia entre terminar una pandemia y terminar un confinamiento? No tienes ni idea porque no se parecen en lo absoluto. La gente se sigue muriendo ahí. Una cosa es que quieran ya levantar la recesión económica, pero otra cosa es que esto ya haya terminado. No se ha contagiado ni la mitad de la gente. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Mira, dejaron de hacer pruebas para que la gente dejara de entrar en pánico. Es muy diferente. O sea, deja de ver esos noticieros, no sabes nada. Escucha. Mira, no lo hagas por ti. Hazlo por las niñas. No. La gente se sigue muriendo. Se está muriendo ahí en la calle. Y si van solos y no tienen quien los acompañe, quedan ahí tirados por días. Eviten estar cerca. Eviten esas montoneras. No. No, Mar... Ay... No, mira, ¿sabes qué? Que les vaya bien con su fiesta. Mami, ¿les sirvo la comida? Mamá. Mami. 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 ¡Mamá! ¡Fuerza puta vida! Cristina, soy yo. ¿Qué falta para llevar? ¡Fuerza puta vida! 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 ¡Fuerza puta vida!